La aspirina, uno de los medicamentos más utilizados y conocidos en el mundo, tiene su origen en el siglo XIX. Su precursor, el ácido acetilsalicílico, fue sintetizado por el químico alemán Felix Hoffmann en 1897, mientras trabajaba para la empresa farmacéutica Bayer. La aspirina buscaba ser un sustituto del salicilato de sodio, una sustancia presente en la corteza del sauce, conocida por sus propiedades medicinales. Aunque el salicilato de sodio aliviaba el dolor y la fiebre, también podía causar irritación gastrointestinal severa. En 1897, Hoffmann trabajaba en Bayer, una empresa interesada en encontrar dicha alternativa. Hoffmann, inspirado por el trabajo previo de su colega Artur Eichengrun, experimentó con la acilación de la salicina, un componente del sauce, para reducir sus efectos secundarios. Hoffmann logró sintetizar el ácido acetilsalicílico, una forma modificada de la salicina. Este compuesto demostró ser efectivo como analgésico y antipirético, al tiempo que minimizaba la irritación gástrica asociada con el salicilato de sodio. La primera prueba de la aspirina como medicamento se llevó a cabo el 10 de agosto de 1897, cuando Hoffmann la probó en sí mismo. El descubrimiento de la aspirina fue patentado por Bayer en 1899 y la marca, Aspirin, fue registrada. El nombre aspirina proviene del término espirsaure, una forma de referirse al ácido salicílico, combinado con la letra A para indicar la acetilación del compuesto. La aspirina se convirtió rápidamente en un medicamento popular y se utilizó ampliamente para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Su versatilidad y eficacia contribuyeron a su éxito y a su reconocimiento mundial. Durante mucho tiempo, Bayer mantuvo la exclusividad de la marca Aspirin, pero después de la Primera Guerra Mundial, debido a los términos del Tratado de Versalles, la propiedad de la marca se perdió en varios países y el término aspirina se generalizó. A lo largo del siglo XX, la aspirina se consolidó como un fármaco fundamental en la medicina y su uso se amplió hasta el punto de ser esencial en la atención médica moderna. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Suscríbete y activa la campanita!